Apuro Pedal, el canal del ciclismo. Desde un principio, el equipo del Orgullo Paisa al frente del grupo. El día de hoy estuvieron dominando la mayoría de la competencia. Los dirigidos por Héctor Manuel Castaño, el equipo local, el de la Gobernación de Antioquia e Indeportes Antioquia. Recordemos que en ese momento el líder era Brian Sánchez del Team Medellín. Ahí estamos viendo el accionar del grupo. En principio apareció la lluvia, pero poco a poco fue pasando. Y la alta temperatura estuvo presente en este lote principal de la Vuelta Antioquia que finaliza el próximo domingo en el municipio de La Ceja. Luego de varios kilómetros se dio la fuga del día que estuvo bastante numerosa la que estamos observando. 25 ciclistas de la mayoría de equipos estuvieron allí. Llegaron a tener una diferencia de dos minutos sobre el grupo principal. La verdad que era muy complicada esta jornada porque teníamos 100 kilómetros en llano. Y luego de pasar por Puerto Valdivia comenzó el duro ascenso. Aquí estamos rumbo hacia el alto de Ventanas. Ya muy seleccionada la parte delantera. Estamos viendo a los 5 o 6 ciclistas que quedaron de la fuga. Y el grupo poco a poco se iba acercando el lote principal con el paso del equipo de Aguardiente Antioqueño y Dea Lotería de Medellín. Los patrocinadores oficiales del equipo. Orgullo Paisa y los estamos viendo. Fran Osorio, Sebastián Castaño, Ale Gil, Salvador Moreno, Marco Tulio Suesca. Los que estaban en la parte trasera trabajando también Daniel Osorio. Adelante solo sobrevivieron dos que eran Bernardo Suaza del Team Medellín y Eison Muñoz del Team Terras de Amagá. El grupo atrás con el paso del equipo de Héctor Manuel Castaño se iba acercando hacia un minuto de diferencia sobre esos dos punteros. Y adelante obviamente el desgaste fue mucho por el calor y solo sobrevivió Edison Muñoz, ciclista del Team Terras de Amagá. Este gran proyecto que tiene como sede el suroeste antioquiano. Se dio la captura y quedaron los hombres de verde, los del Orgullo Paisa, adelante. Y poco a poco se iba seleccionando ese grupo. Ahí vemos, les desiste crédito GW, también de Supergiros Alcaldía de Manizales, Colombia, Tierra de Atletas GW, EPM Scott, Team Medellín. Los ciclistas que quedaban en el grupo principal. Ahí estamos viendo el paso al ascenso de Ventanas. Aproximadamente eran 42 kilómetros subiendo. Y aquí ya estamos muy cerca al premio de montaña donde apareció la neblina. Y el paso puesto por Salvador Moreno, ciclista del Orgullo Paisa. Después del paso de ese premio de montaña, que lo estamos observando, quedaron dos ciclistas en punta. O quedaron dos ciclistas en punta que se llaman Didier Chaparro y Didier Merchan. Ahí vamos con ellos. Los dos Didier. Uno del Colombia Tierra de Atletas GW y el otro de la Alcaldía de Manizales, Supergiros. Estos llegaron a tener una diferencia sobre el grupo de 1 minuto y 30 segundos la máxima, pero la pudieron mantener. Nos quedamos un poco con los hombres de atrás. Ahí está Cristian Montoya, Robinson Chalapu, Dani Osorio, Mateo García, Brian Hernández, Darwin Atapuma, Jason Rincón, Jason Reyes y Alex Hill. Los que aguantaron en el grupo. Ya íbamos después de Yarumal. Y otra vez nos fuimos para adelante a acompañar a la dupla, que fue gran protagonista el día de Didier Chaparro y Didier Merchan. Al final lograron mantener la diferencia y llegaron al parque principal de Santa Rosa de Osos. Los dos que trabajaron y fueron grandes protagonistas. Y allí levantó los brazos Didier Chaparro. Segundo lugar para Didier Merchan, que es el nuevo líder de la carrera. El Colombia Tierra de Atletas se dio y luego arribó el grupo principal encabezado por Darwin Atapuma, el nariñense y luego otro paisano, Robinson Chalaput. Así que tenemos nuevo líder en la Vuelta Antioquia. Una etapa bastante dura, 6 horas, 4 mil metros, casi 4 mil metros de desniveles. Una etapa mítica en Colombia. Yo creo que el último ya es el que más tenga porque ya todo el mundo viene con lo justo. Y bueno, supe encontrar un compañero como Merchan que nos entendimos muy bien. Él por el liderato y yo por la etapa. Y bueno, así sacamos los dividendos al final de esta jornada. Nos vamos para el podio en el parque principal de Santa Rosa de Osos. Aquí está Didier Chaparro del Supergiros Alcaldía de Manizales, ganador de la etapa. Y ahora Edison Muñoz del Team Terras de Amagá recibió el reconocimiento por estar en la fuga del día. El líder sub-23 es Didier Merchan de Colombia Tierra de Atletas GW. Y el mismo Didier Merchan, el equipo del Ministerio del Deporte, es el líder de la Vuelta Antioquia. Bueno, primero que todo, dale gracias a Dios a todos mis compañeros por esa labor tan esencial que hicieron hoy para obtener esa camiseta, el liderato de la carrera. Y bueno, envíale un saludo a todos los seguidores de Apuro Pedal. Y bueno, la verdad que muy contento. Bueno, ha sido una etapa complicada. Desde salía un ritmo muy fuerte. El equipo Orgullo Paisa siempre controlando la carrera. Se han iniciado los ataques ya a punto de fulminar lo que es el puerto de Ventanas. Hemos decidido atacar, se ha dado la fuga con Didier Chaparro. Y bueno, al final nos pusimos de acuerdo y hemos conseguido el liderato de la carrera. Terras de San Marino es una empresa minero-industrial ubicada en el municipio de Amagá y que genera varios empleos en la región del suroeste antioqueño. Hoy es el patrocinador oficial del equipo Team Terras de Amagá en la Vuelta a Antioquia.